El posgrado nuestro es un posgrado para formar investigadores, tanto la maestría como el doctorado. Les enseñamos técnicas para el desarrollo de su investigación y sobre todo, lo más importante es cómo hacer investigación. También con la experiencia de un trabajo de tesis que al principio viene siendo como una idea loca, que parece un sueño y al momento se vuelve una de las mejores experiencias que en lo personal yo he tenido. Todo lo que está relacionado con el ambiente marino para su cultivo, eso es lo que ve la academia. Aquí el CIMNOR fue el primero en lograr madurar peces nacidos en cautiverio por primera vez y entonces nosotros sabemos la edad exacta a la que maduran. Eso está publicado ya en una revista internacional. Pues aquí tenemos las localidades más importantes para trabajar con tapetes microbianos que están en Guerrero Negro. Aún los extranjeros vienen a trabajar aquí. Hay un sentimiento mutuo de compañerismo. Y si quieres hacer laboratorios o quieres hacer lo que quieras hacer en cuanto a cuestiones de, por lo menos mi experiencia que es biología marina, lo puedes hacer. Generando vínculos con otras personas que sean expertas en áreas que uno no puede, porque no puedes abarcarlo todo. Entonces eso es lo que fomenta este centro. No solo del país, sino de Latinoamérica e inclusive el mismo posgrado que tiene una calidad de nivel internacional lo avala. Una realidad que tenemos, ¿no? La resolución de problemas de nuestra sociedad, en este caso, pues en el sector agrícola. Cómo juegan un papel importante los microorganismos, porque creo que este va a ser un tema bastante útil en el futuro. Y por su parte ellos reciben una formación que les permite al egresar, pues ser actores en la investigación. Estamos aquí para ayudarlos y acompañarlos en su formación.